Ven y sígueme, no mires atrás. Las vocaciones nacen de la oración y en la oración, y solo por la oración pueden perseverar y fructificar. Esto nos dice el Papa Francisco. Mi reino de paz. Jóvenes, juéguense la vida por grandes ideales. Palabras de su santidad, el Papa Francisco. En este contexto de la semana vocacional, hoy miércoles, estaremos con ustedes, todos los jóvenes de la diócesis de Cúcuta, participando en este cineforo organizado por la Pastoral Vocacional. El lugar será la Parroquia San Antonio de Padua, en su salón parroquial. Están cordialmente invitados todos los jóvenes a partir de las 7 de la noche. Es una noche de compartir primero la Palabra de Dios, y también de compartir la experiencia del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ánimo y adelante. ¡Gracias!